Y pues quiero agradecer a los a los doctores que me precedieron son casos muy muy dicientes muy significativos muy del día a día y que los podemos encajar muy bien en la propuesta de la guía para el manejo de la entidad entonces creo que van a ser muy de utilidad y quiero que ojalá guarden las preguntas que tengan por ahí en el tintero para que las resolvamos entre todos al final Bueno estos son los objetivos de aprendizaje para la charla vamos a revisar el impacto de la enfermedad en el día a día de nuestros pacientes y en el día a día de nuestra práctica clínica vamos a revisar la definición de la entidad el enfoque diagnóstico y su clasificación las medidas terapéuticas inicialmente las no farmacológicas y posteriormente las farmacológicas y de toda esta revisión vamos a revisar la propuesta de algoritmo para el manejo de esta entidad tanto en su parte diagnóstica como en su parte terapéutica esta es la guía la guía está publicada en el único suplemento que tiene la revista de la Asociación de Gastroenterología del año 2015 se llama guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del estreñimiento crónico funcional en la población adulta estas son las personas que integraron el grupo que desarrolló la guía y vale la pena resaltar la asesoría metodológica del grupo de Cochrane de la Universidad Nacional especialmente el doctor Carlos Fernando Grillo quien fue nuestro asesor metodológico y que nos permitió llevar a cabo la metodología que fue llevada a cabo esta es la metodología para el desarrollo de la guía se hizo con la metodología GREIT la metodología GREIT lo que hace es primero hacer una revisión sistemática de la literatura encontrando aquellas revisiones que cumplían ciertos estándares de calidad y que nos permitían por el método AMSTAR puntuarlas y decidir con cuáles nos íbamos a quedar cuáles eran lo suficientemente fuertes y buenas para poderlas integrar y dar unas recomendaciones fuertes y de acuerdo a el concepto que nos llevamos de cada una de las preguntas PICO que se hizo antes de iniciar la búsqueda de la literatura se graduó la evidencia en estos grados que son fuerte a favor débil a favor débil en contra o fuerte en contra dependiendo del apoyo o no que había en la evidencia para poder hacer una afirmación y aparte de eso se formularon unos puntos de buena práctica clínica en donde el grupo de expertos hacía tips para aplicar a la clínica esas recomendaciones de acuerdo al grado de evidencia entonces cada una de las recomendaciones van a ver que tiene una fuerza de recomendación y aparte de eso cada uno tiene una calidad global de la evidencia que se graduó en alta moderada baja y muy baja de acuerdo a que haya la suficiente cantidad de evidencia o no a favor o en contra definitivamente es algo importante ¿por qué? porque es tremendamente prevalente y muy relacionada con la calidad de vida de nuestros pacientes es uno de los principales motivos de consulta en nuestras consultas dependiendo de la disciplina que llevemos en Latinoamérica y estos datos pues son tomados del Consejo Latinoamericano de Esteñimiento Crónico en donde se condensó la evidencia de cada uno de los países muchos de nuestros países no tenemos estudios poblacionales incluyendo Colombia sin embargo en Latinoamérica pues es muy disperso la incidencia está entre el 5 y el 21% eso dependiendo de qué criterio se toma para poder hacer el diagnóstico ese 5 y el 21% se sacó teniendo en cuenta criterios de ROMA 3 sin embargo si uno le pregunta a las personas que no se saben el ROMA 3 si sufren de esteñimiento o no muchos de ellos está cuantificado en el 35% tienen síntomas que les hace sacar la conclusión que cursan con esteñimiento crónico sin conocer estos criterios definitivamente las mujeres jóvenes son la población que más sufre esteñimiento crónico funcional y hay otro pico en la población adulta mayor en donde por diversas causas principalmente el inmovilismo y la polifarmacia hay un nuevo pico por encima de los 75 años pero es básicamente esta la población más frecuentemente afectada el impacto de la enfermedad se divide como siempre principalmente en la calidad de vida de nuestros pacientes en una magnitud que muchas veces no valoramos lo suficiente pero la del deterioro de la calidad de vida por el SF36 es similar a enfermedades crónicas que probablemente nosotros pensamos que son más floridas en síntomas como el asma la enfermedad inflamatoria intestinal sin embargo la percepción del paciente de su modificación de calidad de vida es muy similar y definitivamente principalmente mujeres jóvenes pero también el resto de la población que cursan conocimiento crónico funcional tienen más frecuencia de presentación de ansiedad depresión disminución en la libido lo cual es significativo e impacta su calidad de vida y lo otro no podemos desconocer que también hay un componente socioeconómico aunque solo el 30% de los pacientes con estreñimiento crónico funcional llega a consultar y solo el 0.6% de los pacientes que cumplen criterios van a requerir una hospitalización secundaria digamos en forma primaria del estreñimiento crónico funcional el dinero que se gasta en este tipo de pacientes en las consecuencias de él es muy alto se dice que en Estados Unidos que es en donde tenemos referencia o datos hay 2.5 millones de consultas médicas al año por estreñimiento crónico y la cantidad de medicamentos que esta población requiere puede llegar hasta 840 millones de dólares y está calculado que cada paciente con estreñimiento crónico funcional podría gastarse casi 250 dólares anuales entre medicamentos consultas días perdidos laborales por los síntomas secundarios del estreñimiento crónico entonces el impacto socioeconómico también es importante la definición es variable si ustedes leen cualquier consenso cualquier revisión cualquier guía cada una una definición diferente siempre se ha pensado que tener estreñimiento crónico es tener menos de 3 deposiciones por semana pero esto es solo un criterio solo un criterio temporal para los pacientes haciendo hay un estudio muy bonito un estudio mexicano del doctor Remes que hace un estudio con 1500 pacientes de la población general y les pregunta que para ellos que es estreñimiento y el 60% es no tener deposiciones todos los días independiente de su consistencia independiente que tengan otros síntomas asociados para ellos eso es estreñimiento el 50% determina que es la sensación de pujo o esfuerzo al evacuar independiente del tiempo y el 26% es un aumento en la consistencia de las deposiciones esa subjetividad se intenta hacer objetiva con los criterios diagnósticos y los criterios diagnósticos que venimos todavía utilizando hasta este momento son los criterios de Roma 3 en mayo en el congreso de la semana americana de gastroenterología se lanzaron los criterios de Roma 4 que pues nos vienen a complicar un poquito la existencia pero afortunadamente en estreñimiento crónico como ya van a ver es de las muy poquitas entidades en donde no cambiaron Roma 4 en estreñimiento crónico funcional es exactamente igual a Roma 3 distinto al resto de trastornos funcionales donde sí variaron entonces por lo menos acá no tenemos problemas la definición definitivamente tanto para el médico en su práctica clínica como para el paciente debe ser multimodal tiene que tener en cuenta la frecuencia que pues como ya les dije se considera menos de 3 deposiciones a la semana pero hay pacientes que no cumplen ese criterio pero necesitan laxantes para tener una deposición completa o placentera la consistencia de la deposición también es muy importante no necesariamente el hacer deposición todos los días es una deposición normal si el paciente tiene dificultad para su eliminación es estreñimiento crónico y la dificultad de hacer deposición que amerite la realización de maniobras como ya veíamos en uno de los casos clínicos algunas veces necesitan tactos rectales o tactos vaginales para empujar la materia fecal para que pueda ser eliminada entonces no hay una definición clara lo que tenemos es lo siguiente esta es la primera recomendación se recomienda sospechar estreñimiento crónico funcional o primario en pacientes que consulten por disminución de la frecuencia menos de tres veces por semana aumento de la consistencia que la podemos hacer objetiva ya vamos a revisar la escala de Bristol en este caso Bristol 1 y 2 o la sensación de evacuación incompleta con el uso de maniobras manuales para extraer las heces una calidad de evidencia muy baja pero una recomendación fuerte a favor por los expertos esta es la escala de Bristol la hemos visto muchas veces hay digamos que una relación muy directa entre esta clasificación subjetiva esta escala se le muestra al paciente y el paciente escoge que tipo de deposición se acerca más a la que tiene usualmente las que están relacionadas frecuentemente con estreñimiento son la tipo 1 o la tipo 2 que son la deposición en bolitas ya sean cada una de ellas por separado o la conformación de un bolo fecal conformado por esas bolitas esas son las típicas presentaciones del estreñimiento crónico funcional y hay una muy clara relación entre la escala de Bristol y el tiempo de tránsito intestinal dependiendo del tipo de escala de Bristol esto está validado en este artículo del British Medical Journal en 1990 ya tiene 26 años en donde hay una relación directa y podemos extrapolar con solo esto que nos dice el paciente que tan prolongado pudiese estar el tránsito intestinal de este paciente entonces es una herramienta importante que nos va a ayudar clave saber si el paciente tiene un estreñimiento secundario como la gran mayoría de nuestros pacientes que pueden tener polifarmacia patologías de la pared abdominal patologías intrínsecas del tracto digestivo que nos permiten hacer el diagnóstico de un estreñimiento secundario o un estreñimiento primario funcional casos de estreñimiento hay muchas muchísimas nos vamos a enfocar mucho más en las fisiológicas o en las funcionales la inercia colónica el síndrome de intestino irritable la defecación disinérgica como ya las vamos a revisar pero pues definitivamente hay muchas problemas anatómicos problemas de polifarmacia o medicamentos neurológicos endocrinos metabólicos ya algunas de ellas se revisaron pero pues vamos a enfocarnos mucho más en el estreñimiento primario estos son los criterios de roma 3 y ahorita roma 4 pues es un pequeño repaso de algo que ya manejamos los criterios de roma manejan unos criterios sintomáticos unos criterios temporales y la ausencia de signos síntomas o antecedentes que nos pudiesen hacer pensar que el paciente tenga esteñimiento secundario entonces dentro de los criterios sintomáticos el paciente debe referir que más de una de cuatro de una de cada cuatro deposiciones que haga o sea el 25% tengan dos o más de los siguientes que tenga pujo que tenga heces de consistencia dura sensación de bloqueo anal sensación de evacuación incompleta la necesidad de uso de maniobras digitales ya sea anales o vaginales y el criterio temporal es que tenga menos de tres deposiciones por semana esto presente durante los últimos tres meses con inicio al menos seis meses antes del inicio de los síntomas que el paciente tenga evacuaciones sueltas muy raro sin la necesidad del uso de laxantes esos son los criterios de Roma tres son canzones complicados jartos pero pues son los que usan los estudios para poder hacer homogénea la clasificación y poder categorizar a los pacientes para poderlos hacer homogéneos es una entidad pero hay varias formas de presentación como ya vimos en los casos clínicos previos y es muy importante uno conocerlo y dos intentar encasillar los pacientes en estas categorías porque el tratamiento y el enfoque es totalmente diferente entonces es muy importante conocerlas tenemos tres categorías grandes el estreñimiento con tránsito lento también llamado inercia colónica que ya la doctora Seomara nos mostró un caso muy representativo los pacientes que tienen asociado el estreñimiento trastornos de la defecación o defecación disinérgica y aquellos pacientes que tienen tránsito normal una evacuación adecuada pero tiene signos y síntomas compatibilizados con estreñimiento crónico que son aquellos con tránsito intestinal normal estos son los porcentajes de presentación el más frecuente estreñimiento con tránsito normal 60% y aquí es muy importante el diagnóstico diferencial con intestino irritable definitivamente el estreñimiento crónico funcional no cursa con dolor abdominal y esa es la forma de diferenciarlo con una entidad que tiene unos criterios diagnósticos diferentes que se maneja con unos medicamentos algunos de ellos diferentes y que no está contemplado dentro de esta guía como es el intestino irritable con predominio estreñimiento y hay que tener en cuenta también que aunque el porcentaje es bajo muchos de los pacientes que tenemos catalogados ya sea como inercia colónica o como defecación disinérgica y que no nos responden al tratamiento instaurado muy posiblemente o hay que tener en cuenta que pueden tener presentación mixta hasta el 3% de los pacientes pueden tener inercia colónica con trastornos de la evacuación o defecación disinérgica entonces hay que tenerlo en mente la valoración inicial como en todas las entidades mucho más en las prevalentes uno tiende a que cuando hay un diagnóstico común uno intenta quitar la importancia y no es sistemático en la revisión de ese paciente y en el manejo del mismo entonces es muy importante ser acuciosos en la anamnesis y obviamente en el examen físico de estos pacientes con estos tres objetivos principalmente uno descartar secundarismo si tiene medicamentos condiciones médicas condiciones metabólicas que pudiesen estar influyendo en que ese paciente tenga estreñimiento los antecedentes personales y familiares son fundamentales y los signos de alarma o las llamadas banderas rojas que vamos a revisar un poco más adelante que harían encasillar este paciente en alguno que necesita un estudio de patología estructural posiblemente pues es el que va a ir a colonoscopia y lo otro y es pues uno de los mensajes claves el tacto rectal pues que es una herramienta si harta para el paciente harta para el médico pero totalmente costo efectiva uno en el descartar patologías estructurales anorectales y dos en aumentar nuestra predicción diagnóstica de que ese paciente pudiese tener un trastorno defecatorio o defecación disinérgica es una herramienta tremendamente útil tiene varios puntos desde la desde la inspección la inspección pues nos puede permitir ver tanto complicaciones como entidades perianales que pudiesen estar haciendo que el paciente inhiba la deposición hemorroides externas fisuras anales perianitis fístulas nos permite evaluar la presión de reposo del esfínter nos permite palpar el interior del recto palpando las paredes rectales descartando que no haya una lesión estructural y nos permite hacer una evaluación funcional durante la realización del tacto rectal hay que pedirle al paciente que haga contracción del esfínter y que haga esfuerzo defecatorio este esfuerzo defecatorio debería traducirse en una relajación del esfínter anal externo y un descenso del piso pélvico que lo podemos evidenciar en el momento del tacto rectal si esto no se produce si no hay una contracción en el momento que uno se lo pida pues le pida la contracción al paciente o que cuando haya esfuerzo defecatorio el paciente contrae la pared abdominal y no hay una relajación del esfínter hay una alta probabilidad de que ese paciente tenga una defecación disinérgica con una sensibilidad y especificidad bastante aceptables incluso mejora muchas de las estrategias que utilizamos costosísimas para el diagnóstico de otras enfermedades entonces es algo que toca tener muy muy en mente los valores predictivos positivos y negativos son muy altos también con solo un tacto rectal entonces vale la pena su realización ya tenemos el paciente le descartamos pues racionalmente el secundarismo es un paciente que no tiene antecedentes ni personales ni familiares relevantes entonces tenemos un gran armamentario de pruebas de pruebas diagnósticas perdón para poderlo enfocar lo importante es que no desviemos nuestro paciente en estudios que probablemente son costosos hartísimos para el paciente y que no nos den información necesaria entonces voy a revisar algunos de ellos y después la idea es que encajemos esto en la evidencia y en el algoritmo ya hablamos de una herramienta terapéutica muy muy importante en el enfoque diagnóstico del seguimiento crónico como es el tránsito crónico con marcadores hay dificultades en su realización porque la técnica no está estandarizada entonces hay cápsulas de 15 marcadores hay cápsulas de 24 marcadores hay cápsulas de 48 marcadores tenemos que saber de cuántos es que se le está poniendo a nuestro paciente la doctora Xiomara nos contaba que su paciente tenía 12 marcadores pero si le hubieran dado uno de 24 y tenía 12 tenía el 50% y con el 50% no hacemos diagnóstico de inercia colónica entonces tenemos que saber nos toca saber cuántos marcadores se le pusieron para poder saber qué porcentaje de marcadores se quedaron y con eso podemos hacer el diagnóstico importante suspender los laxantes y el uso de enemas al menos 8 días antes del examen para no tener falsos negativos lo estándar es dar una cápsula de 24 marcadores radiopáticos hacer una radiografía inicial en el día 3 y en el día 5 después de la ingesta y este examen nos permite de una forma económica y fácil saber qué patrón de estreñimiento funcional tiene nuestro paciente lo normal o lo que haría encajar al paciente en un paciente con estreñimiento crónico funcional de tránsito normal es que elimine más del 80% de los marcadores al quinto día pero si el paciente no elimina ese 80% y por el contrario tiene persistencia de más del 80% de los marcadores nos hace el diagnóstico de inercia colónica o si estos marcadores persisten dentro del colon pero están todos acumulados en el recto el paciente tiene un buen tránsito pero tiene un problema de evacuación entonces eso nos va a permitir encajar nuestro paciente en un trastorno evacuatorio y con una alta probabilidad de una defecación disinérgica estos porcentajes ya los habíamos revisado estos son los patrones la inercia colónica puede ser generalizada o puede ser regional dependiendo si los marcadores pues persisten en el colon en forma difusa o están enmarcados en uno de los segmentos del colon nos podría hablar de que hay problemas locales pero estos son más o menos pues los porcentajes de la presentación que ya los habíamos revisado el colon por enema es una herramienta pues muy utilizada hace unos años nos da ideas muy muy cercanas de la morfología del colon aquellos pacientes en que sospechamos esos dolicosigmoides que nos sacan canas a veces en el momento de hacer colonoscopias o dolicocolon que podrían pues esas longitudes del colon podrían estar influyendo en que el paciente tenga un tiempo de tránsito colónico prolongado con mayor absorción de agua y el tener unas deposiciones secas y difíciles de manejar al momento de la evacuación nos puede dar una idea de la longitud conformación y probable dilatación segmentaria de alguna de las porciones del colon pero no permite la evaluación de la velocidad de tránsito eso es claro otra herramienta que tenemos es la defecografía ya sea defecografía por radiología convencional como la que tenemos acá también tenemos la opción de hacer defecografía por resonancia magnética nos permite evaluar el tono del músculo puborectal ese músculo puborectal normalmente nos permite o es uno de los mecanismos que nos permite la continencia cuando el paciente está en reposo ese músculo está contraído y está formando un ángulo entre el colon sigmoide y el recto contrayendo pues contrayendo ese segmento y formando el ángulo y cuando un paciente va a hacer deposición lo que hace es relajar el músculo puborectal permitiendo que se rectifique ese ángulo y permitiendo que la deposición avance hacia el recto para su evacuación nos permite el diagnóstico del síndrome de espasmo puborectal que es una de las causas de la deposición disinérgica nos permite la valoración del piso pélvico es una valoración digamos en vivo de cómo se puede producir un ascenso o un descenso del piso pélvico al momento de hacer el esfuerzo defecatorio y nos permite algunas veces ver defectos no evidentes del tabique rectovaginal que probablemente pues van a requerir una corrección quirúrgica otro procedimiento es la electromiografía se puede hacer con electrodos de aguja o electrodos de superficie nos permite detectar la actividad contractil del músculo estriado del piso pélvico nos permite evaluar la actividad del estíter anal externo y del músculo púborrectal hay una actividad durante el reposo que se aumenta durante la contracción voluntaria o la tos y que debería disminuir durante el esfuerzo defecatorio dándonos unas imágenes muy muy similares a las imágenes de la manometría convencional que nos mostró el doctor Elmer es una herramienta que podemos utilizar entonces dentro de las preguntas lástima no se ve allá arriba muy bien pero ¿cuál es la exactitud diagnóstica de las pruebas usualmente realizadas para excluir patología orgánica en los pacientes con estreñimiento crónico funcional? la recomendación es se sugiere realizar prueba de expulsión de balón que la vamos a revisar en un momento en pacientes con estreñimiento crónico con sospecha de defecación disinérgica por la historia clínica o por el examen físico con tacto rectal la calidad de la evidencia es baja se recomienda realizar manometría no rectal en pacientes con estreñimiento crónico y sospecha de defecación disinérgica la recomendación es fuerte a favor con una calidad de la evidencia baja también se debe realizar manometría no rectal de alta resolución cuando ésta se encuentre disponible como un punto de buena práctica no se recomienda realizar en forma rutinaria colonoscopia o sigmoidoscopia en los pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico funcional esto es una recomendación con una calidad de la evidencia muy baja sin embargo la recomendación es fuerte en contra y con un punto de una práctica clínica se debe realizar colonoscopia en pacientes con estreñimiento crónico que cursen con signos o síntomas de alarma o las banderas rojas entonces esta es la prueba de expulsión de balón ya el doctor Elmer nos había nos había mostrado pues su uso en la práctica clínica es una cosa muy sencilla que en realidad también deberíamos tenerla en el consultorio es una sonda una sonda con un balón en la punta que nos permite ingresar un volumen de 50 centímetros de agua pues mediante una una sonda con una llave de tres vías es una cosa muy sencilla el paciente debe entrar al baño debe estar en paz tranquilo sin estar siendo observado y en una posición fisiológica para hacer deposición y el paciente debe eliminar ese balón en hasta 60 segundos si se pasa de ese tiempo si no lo logra expulsar en 60 segundos el test de expulsión de balón es positivo lo cual tiene unas características operativas muy muy buenas para el diagnóstico de defecación de sinérgica y es una prueba pues muy barata y muy fácil de hacer la otra ya mucho más costosa que amerita tener pues una infraestructura mayor es la manometría de alta resolución que en realidad nos da unas imágenes más bonitas de pronto más fáciles de entender que la manometría convencional en realidad pues es muy sencillo la manometría de alta resolución es también un catéter de estado sólido pero que no tiene cuatro cuatro puntos para transductor de presión sino tiene doce cinco niveles de doce transductores de presión circunferencialmente entonces permite pues no solo tener un punto de presión sino múltiples puntos dando una información pues más precisa esta es un trazado de una manometría normal en donde el paciente está en reposo el estínter anal interno se encuentra contraído con una mayor presión esto maneja pues una escala de colores en donde las presiones mayores son rojas las presiones intermedias pues amarillas verdes y donde no hay presión pues es el azul entonces el paciente está en reposo el paciente hace un esfuerzo defecatorio en donde el estínter anal pierde tono se pierde la presión roja se iguala con la presión alrededor de los esfínteres y nuevamente cuando el paciente deja de tener esfuerzo defecatorio vuelve nuevamente la presión eso es lo normal por el contrario en la deposición disinérgica en uno de los patrones de deposición disinérgica hay una presión de reposo el paciente hace esfuerzo defecatorio y paradójicamente aumenta la presión durante ese esfuerzo defecatorio nuevamente vuelve al reposo entonces el paciente al aumentar la presión en sus músculos debería relajar el estínter anal interno y no lo logra hacer entonces la deposición se encuentra contra la puerta cerrada no puede hacer deposición eso es la defecación disinérgica como en todo pues siempre complicamos la situación entonces hay varios patrones de defecación disinérgica pero en realidad pues es ya minucia si se ha visto que hay mayor o menor respuesta a la terapia estándar para defecación disinérgica que es el biofeedback en algunos de estos patrones que lo vamos a revisar muy rápido más adelante pero pues básicamente esto es lo normal cuando hay un aumento de la presión rectal debería disminuir la presión anal pero en cada uno de estos patrones eso puede variar entonces aumenta la presión rectal y aumenta también la presión anal es la tipo 1 no se logra un aumento de la presión rectal y hay un aumento de la presión anal tipo 2 en la tipo 3 si aumenta la presión rectal pero la presión anal no se modifica y en el tipo 4 no se logra cambio en las presiones en ninguno de los dos sitios de medición entonces pues eso nos da cuatro diferentes tipos de defecación disinérica ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que obligan a descartar la presencia de patología orgánica en pacientes con signos y síntomas sugestivos de estreñimiento crónico funcional? la recomendación se recomienda realizar estudios complementarios según las manifestaciones clínicas predominantes ante la presencia de signos y síntomas de alarma en pacientes con estreñimiento crónico funcional fuerte a favor con una calidad de la evidencia baja muy baja perdón con un punto de buena práctica se deben tener presentes los siguientes signos o síntomas de alarma en pacientes con estreñimiento crónico funcional pérdida de peso edad de inicio de los síntomas mayores de 50 años sangrado digestivo antecedente familiar de cáncer colorectal masa al examen físico abdominal o en el tacto rectal o el paciente pues con anemia ferropénica sin una justificación entonces bueno estos son los pacientes candidatos a la revisión con un estudio para descartar patología estructural bien en las recomendaciones de tratamiento el tratamiento tenemos todo un espectro de formas de encarar el problema ojalá pudiésemos encarar el problema basados en 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 argumentos fuertes que sea una buena historia clínica un buen inicio de un proceso diagnóstico pero pues el paciente generalmente pues al primer sitio donde va es a su médico de atención primaria y ese médico de atención primaria muchas veces no tiene pues todas estas herramientas y todas estas cosas entonces pues vamos a revisar los diferentes estratos en el tratamiento para esta entidad están pues las recomendaciones no farmacológicas los medicamentos las terapias conductuales dentro de las cuales está el reentrenamiento con biofeedback y está pues la opción también de cirugía que no no voy a no voy a revisar en este momento entonces ¿cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento del estreñimiento crónico funcional en adultos? la recomendación sugiere el consumo de fibra soluble como parte del tratamiento del estreñimiento crónico en adultos para incrementar la frecuencia de mejoría global de los síntomas y de evacuaciones normales calidad de la evidencia baja con una recomendación débil a favor el punto de buena práctica se debe ofrecer una alternativa terapéutica diferente si a la cuarta semana de tratamiento con fibra el paciente no experimenta mejoría en los síntomas de estreñimiento y la siguiente recomendación se recomienda el uso de polioteinio en glicol como parte del tratamiento de estreñimiento crónico en adultos para incrementar la frecuencia de deposiciones semanales calidad de la evidencia muy baja con una recomendación fuerte a favor las medidas generales son fundamentales en el manejo inicial de los pacientes de todo tipo de estreñimiento pero principalmente el estreñimiento funcional la dieta debe idealmente incluir fibra soluble que es la que menos efectos secundarios le da al paciente menos distensión abdominal menos dolor abdominal y flatulencia la dosis debe ser entre 25 a 30 gramos al día cada gramo de fibra da aproximadamente un aumento de 2 entre 2.5 y 3 gramos de aumento en el peso de la materia fecal y el digamos el esperado que buscamos está entre 80 y 150 gramos por día entonces más o menos necesitamos entre 25 y 30 gramos por día de fibra y necesitamos el suministro entre 1.5 y 2 litros de líquido por día la actividad física y el unos adecuados hábitos defecatorios también son importantes la evidencia es muy muy mala pero las recomendaciones son fuertes en cuanto a estimular la actividad física en el paciente se debe considerar caminata entre 15 a 30 minutos por día el estándar y es lo que debemos dosificar el ejercicio en nuestros pacientes no solo por estreñimiento crónico sino por todo es sugerirles que hagan 150 minutos de actividad física semanal no importa en realidad la la fragmentación de ese ejercicio lo importante es que se llegue a esa a esa meta y lo otro y muy importante es atender el deseo de fecatorio y estimular el deseo de fecatorio entonces lo primero es que pues el problema que siempre hemos hablado que las niñas que están en el colegio y nunca atienden ese deseo porque no no les gusta ir al baño en el colegio es muy muy frecuente y es algo cultural que incluso las mamás les inculcan eso es importante y lo otro importante es intentar o estimular que el paciente ojalá en el periodo posprandial vaya al baño aunque sea una vez al día y haga un esfuerzo de fecatorio de al menos 5 minutos sin importar que sea efectivo o no esto mejora e impacta casi igual que el biofeedback en el manejo de la deposición disinérgica entonces es algo que es una cosa muy fácil muy práctica y que hay que implementarlo la siguiente pregunta Pico es ¿cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el tratamiento de seguimiento crónico funcional en el adulto? seguimos desarrollándola se sugiere el uso de lactulosa como alternativa para el tratamiento de seguimiento crónico en adultos cuando no sea factible la administración de polietilenglicol la calidad de evidencia es muy baja se sugiere el uso de bisacodilo como parte del tratamiento de seguimiento crónico durante la gestación es el único medicamento que tiene evidencia para incrementar la frecuencia de mejoría sintomática calidad de evidencia muy baja con un punto de buena práctica el bisacodilo en tabletas de 5 miligramos es el único que cuenta con registro invima para ser utilizado durante la gestación y es de categoría B para la FDA entonces pues es lo que se debería usar en esta población se sugiere el uso de medicamentos secretágonos como el uviprostone y el linaclotide como parte del tratamiento de seguimiento crónico en adultos para disminuir la frecuencia del uso de laxantes de rescate calidad de la evidencia muy baja con una recomendación débil a favor la dosis del uviprostone debe ser 24 microgramos cada 12 horas para el manejo de estreñimiento crónico que es diferente a la indicación del uviprostone para el paciente con intestino irritable que son 8 miligramos cada 12 horas y el punto de buena práctica con respecto al linaclotide que debe ser de 145 microgramos al día la dosificación entonces vamos a revisar algunos de estos medicamentos dentro de los secretágonos hay dos grandes medicamentos desafortunadamente pues solo contamos con uno en nuestro mercado que es el uviprostone el uviprostone lo que hace es activar el canal de cloro tipo 2 localmente en el intestino incrementando la secreción de agua hacia la luz intestinal con un efecto para ablandar las heces por su mayor hidratación y activa tiene una actividad proquinética facilitando dicha evacuación este es el estudio clásico publicado en el 2010 del uviprostone en donde con el uso del medicamento en 24 microgramos dos veces al día contra placebo hay una diferencia significativa desde la primera semana logrando 3.6 evacuaciones versus 2.1 evacuaciones en promedio en la población tratada contra la placebo contra placebo siendo pues con la intención de tratar este grupo de pacientes desafortunadamente son estudios cortos no hay estudios a largo plazo y los estudios demuestran que casi inmediatamente luego de su suspensión el efecto se iguala con placebo entonces casi que uso dependiente este es otro de los medicamentos es un medicamento que no tenemos disponible también es un secretálogo pero que no actúa en los receptores de cloro sino actúa en el receptor de la guanilato de ciclasa C que está en el enterocito colónico la activación de este receptor también aumenta la liberación de cloro y de sodio en la luz intestinal aumentando la hidratación de la materia fecal y también tiene un efecto de aumento en la motilidad intestinal mejorando el número de deposiciones por semana este es el estudio publicado en Gastroenterology en el 2011 por Johnson es un estudio con 420 pacientes en donde pues es un estudio 2B donde se buscaba encontrar la dosis más adecuada en cuanto a eficacia y con menores efectos secundarios se determinó un efecto muy similar entre las dosis de 150 y 300 microgramos ya con 600 microgramos disminuía el efecto y se consideran respondedores aquellos donde hay más de 3 deposiciones por semana en más de 9 de las 12 semanas en las cuales se hizo seguimiento encontrando que había entre 26 y 31% de respondedores dependiendo de la dosis contra 11% de respondedores en aquellos pacientes que recibían placebo por lo que pues se considera una intervención adecuada y estadísticamente significativa la siguiente recomendación se recomienda el uso de prucalopride como parte del tratamiento del estenimiento crónico en adultos para incrementar la frecuencia y mejorar la consistencia de las deposiciones punto buena práctica se debe utilizar en mujeres con estenimiento refractario a terapia convencional el prucalopride debe ser iniciado en dosis de 2 miligramos al día en pacientes menores de 65 años y de 1 miligramo al día en pacientes mayores de 65 años no se sugiere el uso de electroacupuntura para el tratamiento de pacientes con estenimiento crónico funcional y se recomienda la terapia de biofeedback con manometría o electromiografía para el tratamiento de pacientes con estenimiento crónico y defecación disinérgica para mejorar el número de movimientos intestinales por semana la calidez de la evidencia muy baja con una recomendación fuerte a favor este es el prucalopride el prucalopride es un proquinético específico es la nueva generación de ese medicamento que tanto nos gustaba que era el tegacerot hay un 50% de pacientes que mejoran la cantidad de deposiciones por semana e incluso muchos de ellos alcanzan tres o más deposiciones por semana la dificultad y lo que genera un poco de aversión al inicio es lo que pasó con el tegacerot que eran unos medicamentos muy buenos para estreñimiento para el intestino irritable con estreñimiento sin embargo salieron del mercado por efectos colaterales cardiovasculares por esa razón siendo igualmente un receptor de hidroxidritamina 4 al igual que el tegacerot este no afecta el canal ERC que es que es aquel canal que regula el final de la despolarización del cardiomiosito y esto hace que los pacientes tengan un riesgo menor y lo que dicen los estudios por ahora nulo de arritmia ventricular en los pacientes que reciben este medicamento por lo tanto tiene una estimulación selectiva del receptor 5HT4 específicamente en los pliegos mientéricos estimulando el reflejo peristáltico y favoreciendo la propulsión de las heces el estudio clásico publicado en England Journal en el 2008 por el doctor Camilleri en donde también a corto plazo 12 semanas son 3 meses no más hay un cambio significativo luego del inicio del plucalopride este es un estudio también fase 2B en donde se prueba la dosis de 2mg al día contra 4mg al día sin haber realmente un cambio entre las dos dosificaciones por lo que la recomendación es usar 2mg al día en pacientes menores de 65 años en pacientes mayores de 65 años 1mg al día por el riesgo de isquemia colónica las tasas de efectos secundarios muy similares entre prucalopride de 2mg y placebo con un perfil de seguridad aceptable y la otra terapia que vamos a revisar es la terapia de biofeedback o reentrenamiento es una terapia que nos permite la intervención sobre la relajación de la musculatura del piso pélvico y del esfínter anal externo nos permite reentrenar al paciente en el desarrollo de sensibilidad rectal con volúmenes decrecientes de distensión disminuyendo el umbral sensitivo cada vez el paciente se busca que requiera de menores volúmenes para que tenga la sensación de tener la ampolla rectal llena y favorezca que esa sensación lo lleve a hacer un esfuerzo defecatorio permite aumentar la presión intraabdominal del paciente enseñándole a una adecuada contracción de los músculos abdominales y hay una mayor utilidad en aquellos patrones de deposición disinérgica 2 y 4 si ustedes recuerdan es aquellos en donde se requiere de mejorar la presión rectal y ese aumento de la sensibilidad que genera el biofeedback le va a permitir al paciente aprender a relajar el piso pélvico y que pueda tener menor dificultad de evacuación el estudio más publicitado es un estudio que llevó a cabo el doctor Satish Rao que está publicado en clínicas norteamericanas de gastroenterología en el 2008 es este estudio en donde pues hay la barra azul es la necesidad del uso de laxantes de rescate y la banda verde es el inicio pues la mejoría con biofeedback definitivamente pues hay una diferencia muy importante en aquellos pacientes que son llevados a biofeedback teniendo en cuenta que tengan estos patrones de defecación disinérgica 2 y 4 entonces ¿cómo vamos a integrar todo esto en el algoritmo que es a lo que más le vamos a prestar atención y es lo que creo lo que quiero que se lleve el algoritmo está dividido en dos en dos módulos un primero pues que todos lo tenemos que manejar todos lo tenemos que saber pero es aquel paciente que consulta en forma primaria a médico general a médico familiar a medicina interna con estreñimiento crónico el paciente que cumple criterios de Roma 3 perdón o Roma 4 el cual es llevado a una anamnesis detallada y a un examen físico si ese paciente tiene signos de alarma que son las valenderas rojas que habíamos hablado debe ser llevado directamente a paraclínicos específicos para descartar patología estructural colonoscopia o una imagen diagnóstica dependiendo de cual sea el signo de alarma y pues de acuerdo a ese resultado debe ir a un manejo específico de la entidad diagnosticada si el paciente no tiene signos de alarma se considera un paciente con estreñimiento crónico funcional de acuerdo a los criterios de Roma 3 debe ser iniciado una consejería en modificaciones del estilo de vida dieta ejercicio y la atención a la necesidad de fecatoria a la alarma de fecatoria si el paciente tiene respuesta a estas medidas que alcanza a ser el 60% de los pacientes que consultan debe continuar ese mismo tratamiento y esas mismas recomendaciones en forma crónica aquel paciente que no tiene respuesta debe iniciar laxantes hay evidencia muy importante con laxantes osmóticos y estimulantes dentro de los grupos de los laxantes el que más evidencia tiene es el polietilenglicol a dosis de 17 gramos por día si el paciente tiene respuesta con estas medidas continúa tratamiento en forma crónica con todo lo anterior si no hay respuesta el paciente se debe catalogar dentro de estreñimiento crónico funcional refractario y este es el paciente que debe ser idealmente remitido para estudio especializado hay controversia entre cual de las opciones que tenemos disponible debe ser utilizada lo que hablan es que si el paciente al examen físico incluyendo para este fin tacto rectal con las maniobras que hablamos y test de expulsión de balón tiene una alta probabilidad de tener defecación disinérgica el primer examen debería ser una manometría no rectal idealmente de alta resolución si se tiene disponible si no manometría convencional si el paciente tiene ese examen anormal se hace el diagnóstico de defecación disinérgica y el tratamiento de primera línea sería el uso del biofeedback ya sea con manometría o con electromiografía si ese paciente no tiene respuesta debe ser llevado a estudios anorectales específicos como en primera medida sería la defecografía o la electromiografía si el paciente tiene una manometría rectal anorectal normal o si no tiene ningún hallazgo al examen físico con la expulsión de balón que le haga uno pensar que tiene defecación disinérgica debe ser llevado a tránsito colónico con marcadores radiopacos que nos va a diferenciar cuál de los patrones tiene el paciente si el paciente tiene tránsito normal es un paciente candidato al inicio de alguno de los secretálogos en nuestro medio el que tenemos disponible es lubiprostoni si el paciente tiene tránsito lento hacemos el diagnóstico de de inercia colónica el paciente debe ser iniciado alguno de los proquinéticos específicos idealmente prucalopride ahorita tenemos un problema de distribución de prucalopride no lo tenemos disponible o se consigue con bastante dificultad si no hay respuesta debe considerarse manejo quirúrgico que pues hay varias consideraciones pero que no las voy a tocar en este momento si el paciente tiene trastorno de la evacuación o defecación disinérgica y tuvo ya manometría anorectal normal hay que descartar que no tenga trastornos específicos anorectales como puede ser el recto cele una intruscepción o un prolapso rectal o una disrupción del tabique recto vaginal que no haya sido evidente en cualquiera de los anteriores esto lo podemos determinar con estudios idealmente la defecografía por resonancia magnética o la defecografía normal entonces ese es más o menos el algoritmo que se propone en la guía es lo que idealmente quiero que nos quedara claro a todos y es lo que creo que va a generar las preguntas que algunos de ustedes deben tener y que si las tiene me encantaría que las formularan en este momento muchas gracias gracias